Michoacán, al menos 5 personas fallecieron este domingo en dos municipios de Michoacán tras recibir el impacto de un rayo, informaron medios locales. Lea también. Otra muerte similar ocurrió en la comunidad Valle Verde, perteneciente a Zitacuaro, donde un joven de aproximadamente 25 años fue alcanzado por un rayo. El sujeto falleció, de acuerdo con las autoridades locales, cuando se encontraba laborando en un campo de esta comunidad. La protección civil informó las medidas preventivas para que la ciudadanía se proteja adecuadamente de las tormentas eléctricas, como no resguardarse debajo de un árbol y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre. En esta nota, Michoacán rayo mata a familia rayo muerte.